El coronavirus no acaba de aparecer. El coronavirus ya está identificado desde la década de los sesentas del siglo pasado. Sin embargo, esta es una nueva cepa, es un nuevo virus que se infectan de coronavirus. Cuatro personas pueden fallecer. ¿Cómo se transmite? A través de dos vías importantes. La primera es a través de gotitas de flush. Las gotitas de flush son estas pequeñas micro gotitas que sacamos al toser o al estornudar o inclusive al hablar. ¿Qué es el otro mecanismo? Pues precisamente nuestras manos. Las manos las ocupamos demasiado. La transmisión se da a través de lo que se llama vomiter. Así se le denomina a cualquier instrumento de transmisión de alguna enfermedad. En este caso, este tipo de enfermedades respiratorias. Entre menos gente tengamos en la calle, menos transmisión va a haber. De eso se trata la segunda etapa de la contingencia. En esta segunda etapa de la contingencia, también la siguiente recomendación es ya no saludar de mano, ya no saludar de beso, lavarnos las manos continuamente. Señores, ya no hay que saludar de mano. Ya no. Después de que ustedes reciban el dinero, señores, lávense la mano y guárdensela. Cada vez que tengamos la oportunidad de transcurso del día, el lavado de manos es fundamental. ¿Sí? Es importantísimo. Eso va a limitar la transmisión de entrada hacia ustedes. Después, hacia sus familias. Se trata una etapa tres. Y aquí sí nos va a pegar. Todo se cierra. ¿Por qué? Porque cuando se entra a una etapa tres, puede ser por varias situaciones. Una, el gobierno federal dice, en el país todos entramos a etapa tres y en ese momento todos a guardar la distancia. Solamente estarán activas aquellas personas que realmente tengan que ofrecer algo a la comunidad. Pero todo lo demás tenemos que atacarnos con el objeto de evitar la transmisión entre nosotros. ¿Sale? Porque tal vez no habremos logrado entre de todos limitar la transmisión. Entonces es ahí cuando viene la otra parte. Ahorita en los medios de comunicación y en muchos lados mencionan, ¿y qué se está haciendo? ¿Y por qué no cierran esto? ¿Y por qué no cierran aquello? Pero finalmente todavía estamos en esta etapa dos, en donde ya no saludo, ya no beso, ya no abrazo, me lavo la mano y los jóvenes tienen que estar en casa.